Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tú Mira de mis recuerdos Sal en brisa esa verdad Las locuras que tú me quieras regalar Y mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Bien, muy bien Se abren solamente alguna vez Así de poco Y desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el fermamento Estás temblando Hoy te he buscado entre un millón de auroras Si ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta Ahora que puede parecer Atrevimiento Pero es puro sentimiento Que tal ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te llamas? Carlota 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 Antes de que tu coach Te hable Solo quiero felicitarte Porque has hecho un trabajo excelente Porque has hecho un trabajo excelente Tienes un angelito ahí en la garganta Y algo me dice Que el coach Que tú querías que se girara Se giró Sí Sí Y creo que Y creo que es algo que todos sabíamos Y no es una impertinencia por mi parte Sabía preguntarte cuántos años tienes Tengo 19 años Madre mía de Dios Todavía Todavía no es una impertinencia Es fuerte ¿Desde cuándo estamos esperando cualquier cosa? ¿Desde cuándo? No sé Yo cancé esta canción con Alejandro Una vez en Argentina Y no iba a cantar esa canción Había cantado otra Y Alejandro como es Quédate y canta esta también ¿No? ¿Cuándo va a venir el momento siempre Que nos va a marcar la vida? O el abrazo más grande de todos los tiempos Lo que pase ¿No? De verdad que es que Es muy bonito Que a última hora En el último minuto Pases tú ¿No? ¿Desde cuándo te estaba esperando? No lo sé Pero mira Has pasado ¡Qué bonito! ¡Qué guay Carlota tía! ¿Cómo estás tío? Oye bienvenida Te dije no Pero que va, que va, que va Que esté ahí Yo no me lo creo Pues créetelo Y además le queda un recorrido muy bonito ¡Ah! Tan que sí Estás toda contenta ¿Eh? Enhorabuena Gracias Es verdad que muchas veces No es una cuestión de que Lo haya hecho mal Dependiendo muchas veces De las fases De donde estemos en las audiciones Hay veces que Ya es una cuestión De lo que tú estás buscando Para tu equipo Carlota yo te voy a acompañar Me voy a regalar este viaje contigo Hasta el túnel Porque solo Si te fijas Yo no estaba en tu No lo escuché mucho No estaba en tu esquina No estaba en tu esquina No lo escuché mucho No lo escuché mucho Una pena Porque yo He sido Soy un gaditano de corazón No me has visto Ni me han mirado Ni me han mirado ¿Estás contento? Enhorabuena No.